Yo sabiendo que estoy afuera El día de mi sueño se cerró por que orar ¡Rávida! ¡Rávida! Mirá que no me quisieron, pero van a estar muy tristes Y así se van a quedar Porque me disimplinen, como siempre no te quieren ¡Rávida! ¡Rávida! No te lo lloro, mi reina Ni nadie le dejó sus prendas Pero sigo siendo un rey ¡Rávida! 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 Gracias.